No te vas a creer lo facilísimos que son de preparar, lo exquisitos que están y lo que viste en la mesa. Si te apetece preparar postres caseros y sorprender a tus invitados, estas navidades no tienes excusa. Te traemos dos propuestas que además de ser rapidísimas y sencillas de preparar, son saludables y están de locura. La primera es una copa de naranja y cúrcuma al cacao. Necesitamos anacardos, tenemos que dejarlos en remojo al menos un par de horas antes, zumo de naranja natural, leche de coco, de lata que es mucho más cremosa y puedes utilizarla baja en grasa si te apetece, sirope de arce o miel, azúcar de coco o integral de caña, ralladura de naranja, cúrcuma y un poquito de cacao en polvo. Y lo único que hay que hacer es batir a máxima velocidad para obtener una consistencia espumosa. ¡Y listo! Asegúrate de que los anacardos quedan completamente triturados para que le dé cremosidad y consistencia al postre. Servimos en copitas e introducimos en el frigo durante unas 3-4 horas mínimo para que espese un pelín. En el momento de servir, decoramos con unas láminas de chocolate negro, un poquito de cacao en polvo y ralladura de naranja. Mira qué cosa más elegante y apetecible. Te va a encantar, a ti y a tus invitados. ¿Sabes esa sensación cuando le das un bocado a un dulce y sientes que satisface completamente todos tus sentidos? Pues eso pasa con el siguiente postre. La combinación de sabores y la textura... ¡Mmm! Placer absoluto. Se trata de bocaditos de albaricoque y chocolate negro. Para este necesitamos dátiles, harina de avellanas o avellanas, quizá mejor las avellanas enteras, albaricoques secos, coco deshidratado, canela y un poquito de clavo y de nuez moscada. Introducimos y procesamos todos los ingredientes en el procesador de alimentos hasta obtener una textura moldeable con las manos. A continuación, formamos los bocaditos como si estuviéramos haciendo croquetas, tal cual. Y los vamos colocando en un plato o una bandeja con papel sulfurizado. Una vez todos hechos, los introducimos en el frigo durante una horita para que estén más firmes y poder cubrirlos cómodamente con chocolate negro. Si necesitas ideas para preparar un brunch o simplemente ideas de desayunos para la familia y amigos a estas fiestas, aquí arriba tienes un vídeo que te va a encantar. Cuando haya transcurrido este tiempo, retiramos del frigo, fundimos chocolate negro y vamos cubriendo los bocaditos uno a uno. Y lo volvemos a colocar en el mismo plato hasta que el choco solidifique. Por último, los transferimos a la bandeja donde queramos servirlos y listo. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace una Navidad especial para ti? Que pases unas fiestas muy bonitas y nos vemos el año que viene. Clic, clic. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!